muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver las actualizaciones que sean que se han anunciado para el futuro de ip online hay que decir también que lo que han anunciado es sobre papel no sabemos a ciencia cierta si va a ser tal y como lo dicen o si va a ser totalmente lo contrario pueden decir que por ejemplo que van a sacar una tarjeta amarilla en verde amarilla la sacan verde vale no se sabe es todo sobre papel vale antes de empezar tenéis abajo a la inscripción y en la caja de comentarios un sorteo de un mes de omega o 500 places para la versión de pc que estáis interesados pues únicamente vais abajo a la descripción o en la caja de comentarios pincháis en el link y participar es muy sencillo dos minutos estáis participando dicho esto vamos a empezar vale lo que sería el vídeo y yo os recomiendo que hagáis el sorteo porque no os cuesta nada es totalmente gratis y tardáis dos minutos bien tenemos en el artículo de abajo la descripción y en la caja de comentarios lo que sería lo que han anunciado que va a llegar queréis que tener en cuenta que todo esto es sobre papel hay algunas cosas que no se sabe a ciencia cierta si van a ser así porque ya sabemos como ccp que un día dice x y al día siguiente dice z así que nosotros lo vamos a ir comentando bien el primer apartado que tenemos son que van a ver nuevas historias lo que serían los epic arts para decir que bueno si van a poner lo que serían más expansiones a lo largo del cuatrimestre de 2022 vale por ahí después septiembre octubre diciembre y van a lo que sería añadir algunas historias interesantes esto es si alguien hace picar pues lo agradecerá yo como no las hago me da un poco igual bien tenemos actualización del factor no guard para el factor no guard para es un es prácticamente que tú eliges un bando de una corporación u otra y te tienes que pelear con la corporación enemiga vale corporaciones npc por conquistar un territorio en lo que sería en los eso sería la versión más o menos resumida y en lo que tienen pensado es añadir un nuevo sistema de lealtad y tú permaneces mucho tiempo haciendo misiones y haciendo actividades para una corporación te van a recompensar y además vas a poder participar en guerras de otras corporaciones sin salirte de la tuya esto quiere decir que si tú estás en caldari por ejemplo y quieres ir a y quieres irte hoy y ponerte de bando con una mano puedes hacerlo antes tenías que salir tenías que hacer un rollo etcétera para poder participar ahora no al menos lo que quieren hacer lo que quieren hacer es que sea mucho más sencillo y mucho más fácil además de ello y tú haces muchas actividades con lo que sería esa facción te van a dar puntos de lealtad y esos puntos de lealtad vamos a ver en un futuro en que se van a convertir pero casi siempre van a ser lo que sería para usar en la tienda de las de las facciones también se tiene pensado equilibrar las naves acción warfare para que sea más emocionante esto habrá que ver a qué se refiere exactamente porque eso se significaría uno pero significaría que o cambiamos las naves en sí o se añade algún tipo de bufo o algo dentro de lo que serían las zonas de combate así que lo vamos a ir viendo con el futuro se añadirán nuevas estructuras que no han especificado mucho en qué va a ser seguramente es como hay ahora que tienes que ir a un sitio matar a una rata y hasta pues a lo mejor es matar a una estructura y ya está que añadirán añade nuevos objetivos en efeces que esto te lo va poniendo lo que sería cuando tú haces a lo que es el factor en agua el frente va poniendo un listado de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer llevado en un listado de lo que tú quieres hacer o de lo que tiene que hacer la corporación o la haces y levantando puntos también tienen pensado en distribuir lo que sería los sitios de pelea de facción a warfare para que sea todo mucho más sencillo y las rotaciones sean mucho más fáciles vale de todas formas hasta que no salga la actualización no sabemos exactamente cómo va a funcionar bien tenemos personalizar tu nave y la estructura como ya sabéis hasta ahora cuando estoy haciendo este vídeo se pueden personalizar poniendo skins vale pues ahora se van a poder poner aspectos personalizados como pueden ser pegatinas puede ser logos o puede ser lo que sería el icono de la alianza o de la corporación con algunos ejemplos que han enseñado como estáis viendo a continuación pero tenemos que ver lo que sería en el futuro cuánto meten porque puede ser que haya algún sistema de paleta de colores etcétera para utilizar esto necesitamos el inter bus que será una nueva moneda dentro del juego que esto está en la versión de móvil y principalmente aquí lo van a meter que lo puedas conseguir con lo que sería y es que creo que también dinero real o haciendo actividades lo más lógico que sea haciendo actividades con dinero real y con isk con dinero real pues tú vas a la tienda compleja mejor dicho tú vas a la tienda de new eden lo compras y ya está bien modificación de las skill point quieren simplificar lo máximo posible los skill point para que sea mucho más fácil para los nuevos jugadores ya que tú entras y ves que tienes 300 colas de habilidades y no sabes que con que subir como no sabes que subir te puede ser pierdas el juego directamente pues tienen pensado hacerlo más casual porque quieren hacer el juego que sea mucho más casual porque es lo que vende actualmente o sean fáciles entre comillas de entender bien también quieren quitar lo que serían los rematches que son los atributos de personaje creo que ninguno lo estamos usando apenas y también está modificando lo que sería el sistema de implantes deberemos a ver cómo lo hacen lo de que será traducido del español ya lo hablé en otro vídeo pero tenéis en el artículo y aún no se sabe más o menos lo que va a pasar lo que sí se sabe es que en septiembre va a salir la primera versión y a finales de año que va a salir la versión completa por lo tanto lo que sería en septiembre sería la versión beta y en diciembre sería ya la versión final para todo el mundo bien y online con excel bien esto es sencillamente que han hecho un pacto con los de microsoft no se sabe exactamente cómo va a funcionar supongo que será algún complemento y es lo que hace que sea mucho más fácil extraer la información de dentro del juego a lo que serían las hojas de cálculo esto sobre todo para gente tipo industrial vale que quiere bueno quiere tener los cálculos gente que hace trading vale gente que necesita sí o sí una hoja de cálculos y tú entras a cpv o pvp y ya está y no hace nada más pues a lo mejor no lo necesitas y por último lo que quieren hacer es que añadan nuevas nuevas estaciones vale tenemos aspectos dentro de las estaciones y que hagan diferentes tipos de animaciones para cuando saques un una nave al espacio cuando metas una nave a la estación o cuando cambies de lo que sería nave esto aún está muy verde así que luego cuando sepamos el comunicado oficial ya de cómo va a funcionar o de que si se puede ya probar pues lo veremos en el canal y dicho esto no hay mucho más que decir está la información importante desde nuestro punto de vista perdón respecto a lo que sería el juego bueno el juego sin las actualizaciones que van a venir en el futuro y dicho esto nos vemos en el próximo vídeo